Vamos a cambiar de tema y es que en medio de esta pandemia pues todos hemos buscado nuevas actividades, una de ellas es la cocina, la cocina en tiempos de pandemia, se ha vuelto una de las actividades favoritas. Angie, buenos días y cómo es este tema de la cocina en pandemia? Buenos días, tal y como lo menciona estudios de estadística a nivel mundial demostraron que los índices de ventas de productos de cocina y repostería aumentaron en un 10% en comparación a los años anteriores. En los últimos días también han destacado las preparaciones de reconocidos chefs a nivel mundial, quienes a través de sus productos están reconociendo las labores del personal médico que sigue en primera línea de batalla contra el COVID-19. Usuarios de todo el planeta comentaban este fin de semana el heroico acto de un cirujano y su equipo en un hospital ruso, que en medio del fuego completó una cirugía a corazón abierto. Como ellos, millones de profesionales de la salud siguen en primera línea de combate para solventar los impactos de un virus aún mortal, aún vigente. Sentidos homenajes a las familias de médicos y enfermeras fallecidos durante la pandemia hacen parte del día a día de los hogares mexicanos. Una situación que termina replicada en diferentes regiones del mundo. Y por segundo año consecutivo, estos héroes de bata blanca conmemoraron el Día Mundial de la Salud. En Reino Unido, dando cierre a la Pascua, un chocolatero elaboró un helicóptero sobre una cáscara de huevo de Pascua de 2.1 metros de altura y un peso de más de 120 kilos. Este manjar, en apoyo a los trabajadores de las ambulancias aéreas en Fockegan, Inglaterra, fue elaborado por el dueño de una reconocida tienda de chocolates que elabora desde 1986. Esta figura, 100% de chocolate, fue puesta en exhibición en una casa de apuestas para recaudar fondos de mantenimiento para los vehículos aéreos. Francia también se solidarizó a través de la gastronomía, esta vez para los afectados por el COVID-19 que tras superar el virus debieron enfrentarse al desempleo. La reconocida escuela del chef francés Gaston Lénotre da la oportunidad gratuita a los ciudadanos de elegir una nueva carrera, dando un sabor dulce a la incertidumbre económica de los ciudadanos parisinos, quienes en agradecimiento comparten sus elaboraciones con los médicos que atienden la pandemia. En este país europeo, considerado como el epicentro de la cultura del buen comer, la Tablet de Chef, patrocinada por la chef Julia Cedegian, sensibiliza a sus cocineros en formación sobre la solidaridad y el desperdicio de alimentos. Escuelas de hotelería por toda Francia duraron 12 días cocinando para personas en condición de necesidad durante el confinamiento. Sin lugar a dudas, la reinvención vino con una pizca de azúcar y unos cuantos gramos de harina para esta mujer londinense, que tras perder su empleo durante 2020, partió en búsqueda de nuevas distracciones y horneó una barra de pan de masa fermentada para unos cuantos vecinos. Tiempo después, abriría junto a su esposo su propia panadería. En términos de restauración, el sector económico sigue luchando por combatir la crisis económica derivada por el COVID-19. En Francia ya van cerrados más de 112 mil restaurantes, mientras que en México son cerca de 90 mil los que también tuvieron que cerrar sus puertas. Informo para Red Más Noticias, Angie Acosta.